En nuestro convenio colectivo, la etapa inicial ha sido de 15 soles, pedir 15 soles. Hemos estado negociando con ámbito de seguir prácticamente en un diálogo y poder consensuar con la empresa. Nos hemos bajado hasta el momento en 4.70 y 5, porque inicialmente tenemos el convenio a un año, pero como la empresa quería mantenerlo en dos años, entonces pudimos acceder en ese ámbito de hacerlo en dos años. Entonces, hemos llegado ahorita a consensuar en dos años. Nos mantenemos ahorita, como le dije, inició en 15 soles, ahorita nos estamos manteniendo en 4.70 y 5 soles 20. ¿Esto qué dice la empresa? ¿Está de acuerdo todavía? La empresa no está de acuerdo, verdaderamente no está de acuerdo. Le hemos hecho ver que verdaderamente su crecimiento económico en estos últimos años, por parte de la empresa ha dejado una utilidad neta de 134 millones de soles. 134 millones aproximadamente ha crecido en estos últimos 8 años el 300%, mientras que el crecimiento económico del trabajador en su remuneración en estos últimos 8 años, haciendo paralelo, hemos crecido tan solamente en un 35%. Como usted comprenderá, las cosas siguen subiendo, el costo de vida sigue subiendo, pero básicamente un trabajador está ganando ahorita un promedio de 28 a 40 soles. Que 28 soles sacan a la semana los compañeros 140 soles, que eso no alcanza para tener una buena calidad de vida.